Y hoy despedimos el informativo con un taller de cocina. Los participantes son alumnos de la Universidad de Texas, en San Antonio, Estados Unidos. Han estado todo el mes de junio en la UMH para aprender cómo funciona el sistema de salud en España. Además, aprenden aspectos de la lengua española, de nuestra cultura y de la dieta mediterránea. Y qué mejor forma de clausurar esta experiencia que aprendiendo a cocinar arroces alicantinos. Una manera deliciosa de terminar su estancia en la Universidad Miguel Hernández. ¡Que aproveche!